El fútbol en Valledupar se hará leyenda, Alianza FC hará historia al debutar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana enfrentando a Unión La Calera a las 9 de la noche del día de hoy miércoles 3 de abril en el estadio Armando Maestre Paballo. Hemos trabajado en estos días tratando de poder romper esa defensa férrea que tiene el equipo Unión La Calera. Pienso que por su gran altura lo más fácil para nosotros es poder romper por fuera y romper por dentro, pero por la zona de abajo. Tenemos jugadores rápidos que pueden desbordar, que pueden ir hacia adentro y romper en pared o individual ganar duelos uno contra uno. Esa es la manera de poder romper esa defensa y poder marcar gol. Bueno, el equipo llega motivado. Es un torneo nuevo, es un torneo internacional donde todos obviamente queremos estar, queremos jugar, queremos figurar. Y bueno, es un partido donde nos marca muchas pautas, muchas cosas. Esperamos que podamos empezar pegando primero, que se puedan quedar los tres puntos acá. Y el equipo súper motivado, han pasado muchas cosas, pero bueno, hay que darle vuelta a la página. Bueno, lo importante que se le ha dado al grupo es mantener un poco lo que traía el profe César. No podemos tampoco hacer tantos cambios y modificar tantas cosas a dos días de un partido. Hemos tratado de mantener lo que se venía trabajando, uno que otro movimiento con ajustes, pero la idea no es modificar tanto para que los muchachos no tengan la preocupación de que se va a inventar algo nuevo o se va a realizar algún nuevo trabajo. Hemos tratado de mantener más o menos lo que traía el profe César y no hacer tantas modificaciones. Son dos días donde, obviamente, después de la salida del profe Torres, no nos ha quedado mucho tiempo para trabajar muchas cosas por el tema de la recuperación de los muchachos que jugaron el partido contra Tolima. Pero pienso que en estos casos lo más importante es la mente, la motivación, el deseo, las ganas. A veces es muy importante eso que pronto lo dejamos a un lado y es súper bueno trabajar en eso para siempre afrontar lo que se viene para adelante. Podemos entrenar, podemos trabajar, pero el fútbol no se nos va a olvidar en dos días. Entonces, la parte anímica, la parte motivacional, repasar muchas cosas tácticas es súper bueno. Motivados al 100%, estamos con mucha tranquilidad, con mucho deseo, con un poquito de ansiedad, obviamente, por enfrentar este partido. Esperamos que juegue a nuestro favor y que sea una linda noche para todos. Gracias.